El atletismo sub-17 conoció a los ganadores de los Juegos Deportivos Misioneros, quienes lograron su clasificación en las distintas disciplinas para la final nacional de los Juegos Evita 2018. Más de 400 atletas de distintos puntos de la provincia compitieron en la pista atlética del polideportivo Jan Barney de Oberá, de lanzamiento de jabalina, bala, disco y martillo, salto en alto y salto en largo, 100, 200, 800, 2.000 y 3.000 metros llanos, 100, 110 y 295 metros con vallas, marcha de 3 y 4 kilómetros, heptatlón masculino y hexatlón femenino. Luego de mucho entrenamiento y sacrificio, y tras varios intentos, algunos atletas lograron clasificar por primera vez a la final nacional. Por fin una tenía que salir buena. ¿Hace cuánto venís intentando? Y ya cuatro años, tres años, segundo puesto, tercero, cuarto, ahora primero. Y a bastante gente me decía, vas a ganar, vas a ganar, y me comió la cabeza un tiempo, pero se llegó a lo que quería y se puso la mente fría y pude ganar lo que llegué. En Mar del Plata va a ser un viaje para compartir, más que nada, dejarlo mejor siempre y compartir con mis amigos. Varios chicos volverán a Mar del Plata para la final nacional de los Evita, siempre con la mente puesta en traer una medalla. Más allá de pasar y de participar, hacer marca ya. Porque es muy diferente una competencia en pista de tierra que en la sintética. En el cuarto año ya, que vengo clasificando. ¿Te buscas la de oro? No sé si se da, nunca se sabe. Este es el segundo año que voy y estoy muy feliz. ¿Contento? Contentísimo. Lo único que esperaba es llegar allá y dar lo mejor. Y tratar de ganar también. Un esfuerzo muy grande y todo. Los Juegos Deportivos Misioneros cada vez tienen escenarios más aptos y de mayor nivel. El objetivo para el año que viene es que el atletismo tenga la final nacional en la pista que está proyectada, instalarse en el centro provincial de alto rendimiento deportivo. Soñamos que el año que viene esta misma final pueda ser la pista de atletismo de Tartán, la profesional, la emposada, que va a ser un gran anhelo. Vamos a poder decir que cerraremos la gestión dando un salto de calidad también en infraestructuras deportivas. Así que bueno, muchas cosas positivas y lindas. Historias de todo tipo con un solo objetivo. Representar a Misiones en la final nacional de los Evita.